¿Cómo están Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. En partido pendiente de la jornada 4 hubo de todo entre Toluca y Rayados. Maximeza adelantó al 15 al Monterrey de penalti, pero al 29 Leo Fernández empató con gol de tiro libre. Al 35 Joel Campbell adelantó otra vez a Rayados, pero en tiempo agregado Leo Fernández marcó un doblete de penalti para el 2x2 definitivo. Esperamos sacar, hoy como bien dices, sumamos, que no habíamos sumado en casa. Hoy llevamos de 6 puntos, llevamos 4 puntos y tenemos el sábado otro partido importantísimo contra un equipo que tiene mucha dinámica. Ahora tengo que recuperarlos bien, ahora vamos a la concentración para que descansen, coman y es la única forma de recuperarlos. Pero intentaremos mucho sacar los puntos en casa. Sin duda alguna, como lo comenté hace un momento, son 2 puntos que dejamos ir y que son detalles los que tendremos que seguir trabajando para mejorar en esos aspectos y culminar también las oportunidades de gol que tuvimos. En Tijuana también se jugó partido pendiente, pero de la jornada 9. Lisandro López adelantó a Xolos al 72, pero Facundo Waller al 85 rescató el empate con un golazo para el Atlético de San Luis. Este jueves sigue el fútbol de la Liga MX. Pachuca y Tigres se enfrentan en partido pendiente de la jornada 9 a las 7 de la tarde, mientras que Atlas y Necaxa inauguran la fecha 13 a las 9 de la noche. Se viene el clásico entre el LAFC y el Galaxy, y Chicharito habló sobre Carlos Vela. Uno siempre quiere enfrentarse y ponerse a la competencia de los mejores jugadores en todas las ligas. Carlos es uno de ellos y obviamente yo lo quiero mucho, pero bueno, cuando se da el pitazo inicial, para mí es un desconocido. Un jugador más del LAFC. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para tratar de contrarrestarlo a él, porque sabemos que es un arma muy poderosa para ellos. La selección mexicana ya tiene fechas para sus partidos de Nations League en junio. El 11 recibirá a Jamaica en sede aún por definir, y el 14 del mismo mes visitará a Suriname. Los juegos de vuelta serán hasta marzo de 2023. La federación buscará sacar al tri del Estadio Azteca. De acuerdo con los reportes, se busca sede para la selección mexicana para los partidos como local en la Nations League. De momento, las opciones que tienen más peso son Toluca y Guadalajara. En las próximas semanas hará oficial donde se juegan estos partidos. Continúa la penúltima jornada en la Liga de Expansión. En duelo de goles tardíos, Mineros y Cimarrones empataron a uno. García Sancho adelantó a Hermosillo al 87, pero al 90, Joao Mello empató para Zacatecas. En Tampico también hubo empate, pues la Jaiba Brava empató a dos contra Celaya. Joel Pérez hizo doblete para los locales que se adelantaron en par de ocasiones, pero Mauro Brasil y finalmente Ricardo Marín al 87 lograron el empate para los Toros. Finalmente, con gol de Daniel Delgadillo, Cancún le ganó 1-0 a Coyotes de Tlaxcala. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.